TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Semana Santa para los cristianos es un tiempo para pensar y reflexionar, para leer, aprender, conservar también, o en dar piscisitudes de otros, para agradecer por lo vivido y lo que tenemos por delante, para pedir por la salud y bienestar de los que queremos. Es la invitación que nos hace la alcaldesa de Sobatá, Miser Carolina Torres Manchero. Todos cordialmente invitados o atadas, es también un destino turístico religioso. Tenemos dos celebraciones paralelas, la celebración de la Catedral Inmaculada y la celebración de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Entonces, desde los días miércoles, santo, jueves, viernes, sábado y domingo, el municipio se ha preparado para recibirla con procesiones, con bellísimas eucaristías, la visita a los monumentos, las carreritas, que también el Domingo de Resurrección todos conocemos. Entonces, aprovecho este espacio para invitar a todos los boyacenses a que visiten el maravilloso municipio de Sobatá, un destino turístico, de descanso, y que también estamos promoviendo nuestro turismo religioso. Todos invitados a nuestra ciudad del Dátil. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.